El gato de la Cámara El gato de la Cámara El gato de la Cámara Estuve... Levantá la mano Tienen los 20 donantes de sangre que hacían falta para el chiquito Agustín Fernández, internado en el Hospital de Clínicas. Así que finalmente pudo ser operado. Mi gata Fiorella dio a luz a 6 hermosos gatitos. Y después de 3 años, estamos en el aire. ¿Cuántas veces te convertiste en un déspota? ¿O en un dictador? ¿De cuántas personas te sentiste dueña? ¿Cuántas veces fuiste? ¿Cuántas veces festejaste íntima y secretamente el tragazo del otro? Vos, que siempre te burlaste del valor del éxito. ¿Y vos? ¿Quién? Decime quién está a salvo de confundir a su hermano con un enemigo y a la persona que ama con su propia sombra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!